Ok, es una mierda, llevamos ensayando horas, yo dije mira unas campanitas como pelea de boxeo, porque una pelea de boxeo suena a eso y sabes lo que hay después de la campanita, la aldea está en fuego, llevamos, siento que por ahí va a venir un mes, bien mierda, porque papi llevamos como dos meses de pura caja, candelas y hoy vamos a hablar específicamente de una de las candelas más importantes porque en una esquina está el rey, el rey de reyes y en otra esquina está Ozuna, me refiero por supuesto a todo lo que ha estado pasando entre Don Omar y Ozuna, que mucha gente está enterándose de esto ahora, pero en este canal que tenemos la historia completa, tenemos todos los detalles, ¿de dónde empezó esto? Pues llamamos a los investigadores que tenemos por ahí, tenemos la fuente hablando y chachareando, dale like a este canal, suscríbete, dale a la campanita, comenta y comparte, porque lo que va a pasar hoy es grande, tenemos todos los detalles, ¿cuál fue la primera pullita? ¿de quién empezó esta trifulca? Tenemos todos los detalles, vamos a hablar del peo de Cardi B, vamos a hablar de que estamos virales en Colombia, ¿tú sabías eso? ¿tú te enteraste? Seguro, ¿quién no se enteró? ¿quién no se enteró? ¿quién no se enteró? Eso se enteró en Colombia y en el mundo entero. Hasta ver, hasta ver, mi pareja Verónica se enteró, me dijo, ¿qué está pasando? Y yo, ¿qué está pasando esto y lo otro? Gracias a un podcast que yo grabé hace par de semanitas, todos esos detalles y más en el episodio de hoy de ¡SORPRESA! Hoy estamos tomando, hoy yo estoy tomando IPA de Ocean Lab, para mí esta y la Hop Diver es la más fuerte, pero como estamos en modo de celebración, me quiero tomar como tres de estas y emborracharme, digo, yo no estoy promoviendo la emborrachadera, yo no voy a guiar, pero voy a disfrutar que ustedes están bebiendo. Yo tengo la Mambo edición Ken, la edición aquí Ken de la lata, la lata. Edición El novio de Barbie. Está bueno, está bueno. ¡Oye, comedia! ¡Tú caras de comedia, tú caras de comedia! Este es el peor momento para promoverlo, pero en Marta es que viene, sube mi especial. No tiene ningún chisteo al weekend, pero compren Ocean Lab y si ustedes van a un supermercado, una barra, una gasolinera en donde no hay Ocean Lab, tienen que quejarse con la administración. Porque eso para mí, a esta altura, estamos hablando de la mejor cerveza de Puerto Rico en el mundo entero, es inaceptable que esté en un... Falta de respeto. Falta de respeto. Quiero también darle gracias y hablar de los calzoncillos Hammock, los que están sintonizando vía YouTube. Pueden ver que aquí al lado mío, tengo los modelos Chenter Bambino. Estos son unos sendos calzoncillos, los calzoncillos Hammock. Estos son los más elite de la línea Grana, pero hay un montón de modelos, hay un montón de estilos, hay un montón de colores. Métete a granapr.com y triunfarás en la vida. Hay camisetas y hay camisillas. Grana.pr.com. También quiero darle gracias a nuestro amigo Luis de Happy Cleaner que vino... By the way, todo el mundo que entra ahora a Gainbo Studio tiene que desinfectárselo. ¿Qué es lo que tú trajiste? Un atomizador. Tenemos un atomizador. De ozono. Un atomizador de ozono se llama. Que nosotros... ¿Tú alguna vez has olido ozono? Has probado ozono. Hachos, solo una nota. Hachos, papi, y tres pases de ozono la pasé, cabrón. Cabrón, nosotros nos fuimos de camping. Es más, me fui camping y me metí tres pases de ozono. Nosotros todos nos metimos ozono en el camping este. Cuando llegábamos a la finca, había que parar en un lugar y darse un cuarto de ozono. Ah, qué chévere está eso. Bueno, pues ahí lo tienen. Hablando de ozono, date tres pases de ozono y llama a Luis de Happy Cleaner. El número de él está en pantalla, ¿verdad, don Carlón? Si tú tienes una casa, cualquier tipo de propiedad, un negocio, una compañía... Para mí, que es importante tener ese espacio limpio. Llama ahora a Happy Cleaner y dile... Mira, gente, me mandó. Esto es gratis. Y ahí te van a mandar para el... Cabrón, yo soy el peor. Yo soy el peor. Anyway, llama a Luis y dile que chente te mandó. Este, ok, vamos a empezar hoy con... Que yo sé que está todo el mundo ansioso por saber la verdadera historia de Don Omar versus Ozuna. ¿Dónde ustedes piensan que esto empezó? Con lo de la hija, cuando Don Omar dijo lo de la hija. Ajá, para mí fue cuando salió... Cuando el trascogió fuerza. Cuando el trascogió fuerza, viene Don Omar y dijo... ¿En qué año fue eso? No sé, por el de 2016. No me acuerdo. 2016, 2017. Señoras y señores. Tú sabes. Tú sabes. Está en lo correcto. Chécate esto. Esta pelea tiene cuatro años, cabrón. Ajá, perdona. ¿Qué iba a decir? Pues fue el 2016. Sí. Pues cuando Ozuna... Ozuna... Don Omar hizo unos comentarios cuando estaba comenzando el trascogió. Como que no dejaría que la hija escuchara... Este trap. El trap y... Cabrón, que también fue como que me dio fuera de lugar como que tampoco sé. Lo que pasa es que los locutores a veces zumban preguntas y el artista responde algo que tú no te esperas y tú dices, uh, esto está bueno. Bueno, y la audiencia decide hacerlo viral. Vamos. Para mí no está mal porque es su hija. Ajá. O sea, cuando tú estás diciendo yo no dejaría a mi hija escuchar, no estoy diciendo que el trap es malo, fula. Es como que yo no dejaría que mi hija escuchara eso. No, y el contexto... Pero era como era música también, no le puedes... O sea, tu género también vino de ahí. Sí, hijo. A mirar lo que él trae. Pero él lo dijo. Vamos a escucharlo porque todo lo que ustedes están diciendo es verdad. El contexto de Don Omar diciendo eso y la gente ofendiéndose, pertenecientes del género en el 2016 se ofendieron, yo lo entiendo. Pero también él dice, es que yo vengo de ahí y tengo panas que murieron o que están presos y hay que cambiar. Él no dice, esta música no debería existir, es como que deberían cambiar. Vamos a escuchar las expresiones vertidas por Don Omar en el 2016, que sin lugar a dudas son el génesis de esta pelea de hoy en día entre Osuna y Don Omar. Este género está lleno de un montón de envidiosos que a la hora de la verdad no entienden que detrás de esa envidia lo único que están cargando es... Y con energías negativas. ¿Sabes qué? Osuna me gusta mucho también. Ah, ¿qué pasó ahí? Exactamente. ¿Dónde vino eso? Vamos a seguir escuchando, pero ahí clarito, clarito, Osuna me gusta mucho. Para que tú haz que uno ve lo que quiere. Puerto Rico que se llama Darkiel también. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Te gusta que canta... Mesías, 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 me gusta. Saludos a Mesías. Se levanta temprano, escuché yo. Anuel también, aunque es otra línea y eso también. Conozco a Anuel, conozco a Anuel. Anuel es excelente y sabes que conozco a Anuel desde su papá. Anuel es hijo de Gazmé, quien fue presidente de Sony en Puerto Rico. Gazmé fue quien firmó a Tempo cuando Sony por primera vez firmó un artista urbano. Firmó a Tempo y fue su papá, Gazmé. Si me preguntas si puedo respetar el género que quieren hacer, te tengo que decir que no, porque yo mismo me di cuenta de que ya eso se trató de hacer con el reggaetón y lo único que hizo fue lastimar a una generación. Mis amigos todos están o presos o muertos. Y hoy en día, a los 38 años, para mí es lamentable saber que mi música influyó en eso también. Si en algún momento pudieran, o si les interesara, que yo sé que no le importa y no les debería importar tampoco, a mí tampoco me importa. Quizás tener el respeto de alguien que ha trabajado tanto como yo, deben de cambiar. Pero dale pausa, dale pausa. Ajá, ya, básicamente, básicamente eso es. Pero también él dice, este género sufrió por eso. Sí, pero el género empezó ahí y estuvo, y el género tardó 15 años en limpiarse bien limpiado, como para que sea lo que es ahora o más. El tras se limpió, cabrón, en un año o en dos años, como que ya no es lo sucio que era antes. Claro, pero Ozuna, aunque Ozuna es una figura que se limpió, ¿sabes? Yo lo veo a él como un artista pop. Desde el principio casi. Como el familiar. Digo, ni tanto, pero... Sí, pero no es tan fuerte. Pero Ozuna, yo no sé cuándo sucedió esta entrevista, pero estas son expresiones vertidas por Ozuna hace años. Me gustaría tener los detalles de la fecha, pero no los tengo. Pero yo creo que estas son las primeras expresiones públicas de Ozuna mencionando a Don Omar. Es el tema que, o el tipo que más yo he seguido, el ejemplo mayor, con el tipo que no grabaría. Ahí va, ahí va. El tipo que realmente no grabaría. Esa es la idea de Don Omar. Pues, porque, porque, pues a pesar de que tiene un talento bien grande, lo respeto mucho. Siento que no nos respeta a nosotros, me incluyo con todos los de género, sé que hay muchos. Él no nos respeta a nosotros y no tiene ese valor humano y es Don Omar. Creo que no tiene ese valor desde lo que nosotros hacemos por el género. Él es un tipo brillante, él es un tipo con el mayor talento. O sea, no hay un talento más grande en la música urbana, como lo es Don Omar, pero no solo el talento. Esto está cabrón, porque los dos zumban, pero lo acompañan con un side de respeto. Ajá, ajá, ajá. Tú hicimos las ganas de querer ser, por las ganas de que las cosas pasen. No se puede estar ofendiendo a la gente, no podemos quedar mal. No podemos faltarle respeto al trabajo de los demás. Creo que él no lo falta a nosotros. Y nosotros, como quiera, lo seguimos respetando y por eso no grabaría con él. Ok, tú no grabarías, pero una pregunta. Eso tiene que haber sido después de que Don Omar dijera aquella... La cuestión es que Don Omar allá nunca menciona nombres, él lo habló general. Incluso fue más para Anuel la aguita. Cuando mencionaron a Anuel, es que él dice, hey, él es buena persona y todo, pero ahí es que él metió más la vuelta. Y, ¿cómo te digo? Osuna se fue aquí a Switch y ya, boom. Don Omar, no grabaría contigo porque no nos respeta. Todo el mundo o mucha gente se acuerdan de estas dos instancias. Pero hay una que todos los medios han olvidado. Y la tenemos aquí. Ustedes se acuerdan en un momento dado que Osuna se convierte en el artista número uno de YouTube que le gana a Justin Bieber y lidera. Y creo que era el que tenía más cantidad de videos con un billón en su canal de YouTube. Era la cosa más grande. Y Osuna, digo, y Don Omar hizo algo. Y fue en reacción a ese premio Guinness que se había llevado Osuna. Y nosotros cubrimos esto a profundidad. Lo que pasa es que hay tantas cosas sucediendo que la gente se olvida. O sea, justo después de que Osuna se gana ese premio es que Don Omar lanzó el Instagram post que desató el verdadero crical de la compradera de views. ¿Te acuerdas de eso? Que Don Omar posteó. Lo tengo aquí. Posteame esto, Don Carlos. Mira esto. Don Omar posteó un artículo en su Instagram de Rolling Stone titulado They Legitimize Buying Views. YouTube Ads Divide Latin Music Industry. Que fue como el gran artículo que destapó la compra era de views. Y Don Omar acompañó el post con la siguiente descripción. Lo que quizás para los fans de la música era un secreto. La compra de views en videos musicales dentro de la plataforma YouTube. Ya es todo un gran reportaje en las revistas Rolling Stone. Y adivinen quiénes son los más views que compran. La música urbana latina y otros géneros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya lo sabían? Yo lo sé hace mucho tiempo. Y he estado estudiando el supuesto éxito de algunos lanzamientos. Hashtag, sé lo de ustedes. Hashtag, lectura de domingo. Hashtag, aquí leyendo. La gran diferencia entre realidad y percepción radica en cuánta verdad hay detrás de la estrategia. William Landrón, se los dije hace mucho. Eso fue cuando compraron... Nosotros hablamos un montón de esto. Sí, fue eso. ¿Te acuerdas cuando Nicky Jan y Balvin compraron? En 15 minutos tenían 100 millones de views. ¿Cuál? X, X, no. Gabriel dice que no. Yo creo que fue X, yo creo que fue X. Todavía Nicky Jan dice que no. Qué loquera. Ahí se le fue la mano. Ahí fue como que todo el mundo se molestó. Yo reconozco que es parte de la estrategia de promoción y nunca... Pero antes para ese tiempo no te salía... Porque de la nada... Es que, cabrón, a la gente la quieren coger de pendejo todo el tiempo. Porque antes estaban los views, pero no te salía el ad del video. Completo. De la nada fue que de momento empezaron a salir que tú decías. Y me acuerdo que todo el mundo se sorprendiera como que... Espérate, me salió este video completo en un ad antes de otro video. Parece que se dieron cuenta. Porque YouTube también hay que... La gente le tira mucho a los artistas. Pero YouTube tiene que saber el juego también. Claro. Y si les están dando chavos y están cobrando de eso también, ellos van a buscar la manera. Y yo creo que ahí se organizaron y dijeron, vamos a ponerlo como ad. Y queda como una promoción normal que ahí pues... Porque lo están viendo, lo están viendo de verdad. Es un ad. Es como que tú me estás pagando para mover tu producto. Pero antes no estaba eso. Antes estaban los views ahí, cabrón, que todo el mundo decía, diablo, eso cojo de todos esos views. Claro. De momento empezaron a salir... Pero te soy bien sincero. Cuando nosotros cubrimos este tema, yo pensé que todo iba a cambiar. Y que de momento íbamos a ver artistas cogiendo menos views. Pero no he visto un gran cambio. Pero lo que hicieron fue que creo que ahora tú puedes comprar el ad. Pero tienes que cliquearlo o tienes que verlo por más de 30 segundos para que cuente el video. Es que tú compras el ad y te sale al principio toda la canción. Si tú no la... Que muchas veces yo escucho canciones así. Si tú no vienes, cambias. El video completo. Yo puse un video tuyo, un ejemplo. Y me sale un video yankee que yo no sabía ni qué había salido. Porque ayer a lo mejor no me metí en Instagram y no vi qué salió. Y me sale el video yankee y yo lo veo ahí, cabrón. Como que digo, ah, mira, espérate. Antes de ver el video que iba a ver. Porque era nuevo y lo quise ver. O sea, aunque hace una función. Pero yo creo que ellos se organizaron cuando vieron todo esta vuelta. Y dijeron, hey, vamos a hacer esto de una forma que se vea más organizada, más legal. Y de momento sale a pina y sale a otro mundo. No, tu producto tú lo tienes que mover. Pero cabrón, tú no movías tu producto así antes, ¿entiendes? Lo movías en la radio. Sí, lo movías con payola. Está por eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Era otro espacio. Pero lo que me refiero es que ellos hablaban como si fuera algo bien viejo en YouTube también. Es como que, cabrón, eso lo implementaron ustedes ahora mismo. Y cool. No está mal, cabrón, porque tú tienes que también... Esa es otra cosa que la gente no entiende. Si el negocio se mueve de una forma y tú quieres seguir en la legal, pero de momento hay... Todo el género está comprando view y tú te quedas atrás de una forma y sale otra... Una manera nueva de tú también llegar allá, pues lo vas a hacer, cabrón, porque tú tienes que mover tu producto a última hora para poder ganar. Y que para que te cojan también, en serio, que es donde caen muchos artistas comenzando. Necesitan comprar view para poderle enseñarle ese tema a alguien. Esas son las joyas de ahora. Pero un artista nuevo... Tiene un millón porque se puede ir, que es lo que debe, pero la cuestión es que como competencia de ellos mismos, ante los ojos de ellos mismos y de los otros artistas que están en cierto nivel, si tú le enseñas un tema y tiene 15.000 views, puede ser el mejor tema y tú dices, qué canción más cabrona. Pero los otros artistas, ninguno va a querer hacer un featuring contigo. Exacto, pero yo digo que esa guerra de los views se la tienen que dejar a los... Que se maten los grandes, cabrón. Porque un ejemplo, Osuna quizás dice, ya lo da, Noel sacó este tema, tiene más views que yo, yo tengo que... Entiende, porque están a un nivel que se están matando todo el mundo ahí arriba. Pero si tú eres un artista nuevo, que todavía nadie te conoce, no quieras llegar allá arriba todavía, como que puedes meter un ad, pero tampoco es para que llegues al millón de views, cabrón, en tres días. ¿Qué pasa? O sea, hay artistas nuevos que no saben quiénes son. Tú te metes, tienen cuatro millones de views en cuatro días y dos comen. Sí, sí. Y un comen es... Ah, ya lo estás comprando, views. ¿Entiendes? Y el otro es respondiéndole, oh, no. Esos son siempre los comen. Ajá, cabrón. Esos son siempre los comen, cabrón. Cuando ves un video de un montón de views de alguien nuevo, que los coge, otra cosa, cabrón, yo no sé cómo tú los compras. Pero si los vas a comprar, cómpralos aunque sea mensual, cabrón. Como que al mes coge 500 mil views, al otro mes 500 mil más. Y como que en tres meses te llegaste a dos millones, es más creíble. Es como que mira, en dos meses. Lo que pasa es que la estrategia es crear un feeling como de explosión. De hype, de hype. Sacamos el tema, hicimos unos medios, salimos en el periódico, y en el periódico vamos a poder decir tengo un millón de views. Y está, cabrón, ver al artista, o sea, tener que grabarse un video. Macho, cuatro millones te vi en dos días, cabrón. Tú sabes que eso no es verdad, cabrón, y un montón de artes y cosas. Gracias a todo el mundo que lo está apoyando. Llegamos al melón, cuatro melones, papi. El tema está rompiendo. Y el melóncito, y el emo y el melón. El tema está rompiendo y nadie lo ha escuchado. No son todos, gente. Esos cuatro millones lo ha escuchado más que el El y el equipo de trabajo. Pues chequeate. Y la finca que tienen contra los teléfonos. Tindúe, tindúe. Ok, pues chequeate esto. Quizás el tema está bien pegado en India, cabrón. Quizás el tema ya está metido, metido, cabrón. Y tú no sabes nada, cabrón. Es como este, Can Can. Can Can, ¿qué se llama? Ah, Can Can. Cabrón, él estaba bien pegado en Arabia para allá. O sea, tú veías los... Cabrón, le escribían un montón. Una vez me enseñó el Messenger, cabrón, un montón de allá. Cabrón, le estaba pegado allá. De verdad. Cabrón, te lo juro. Cabrón, qué carajo. Él les paga a ellos, cabrón. Cabrón, te lo juro. Vamos a hacer el Can Canes. Arabia tú, el cabrón. Está cabrón tú. Tú sabes que Can Canes fue la primera persona. Can Canes vive cerca de casa. Y yo lo veo a él a cada rato en el supermercado. Y eso él fue la primera persona en rechazarme un saludo por COVID. Sí. Pero antes de que se raran, él ya estaba paniqueo. Así que saludos. ¿Cómo te hizo? No me saludes. Oye, volviendo, volviendo a Don Omar. Él siempre está pendiente a todo. Me escribió a menudo por ahí enviando unos saludos a todo el grupo. Arismendi. Saludo a Arismendi. Ok, pues chequense esto. Esta vez que Don Omar posteó eso de Rolling Stone fue como el primer ataque que Ozuna tiene que haber dicho, aunque ya Ozuna había dicho que no iba a grabar con él. Yo creo que el primer golpe fue cuando Ozuna dijo que no grabaría con él. Porque, cabrón, tú no tienes que decir eso. Tú nunca sabes qué vaya a pasar, cabrón, y te toque. Aunque eso ha pasado en el género tanto, cabrón. Hay tantos videos de alguien diciendo, si ellos se tiran, eso es lo primero. O sea, si se tiran y después graban algo, eso es una... Ese clip lo van a poner en una canción. Claro, claro. Y la, 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 la. Es como que quédate callado mejor. Pues la cosa es, fast forward a los otros días. Creo que fue el 6 de agosto, la famosa fecha representativa de la libertad de Don Omar. Y Don Omar postea en Instagram este post. Postea una foto de Kong y escribe, ahora te toca conmigo. Te dije que antes de lo que pensabas, tendrías que volver a ver esa mirada que tú tanto conoces antes de que todo comience a cambiar violentamente. ¿Te acuerdas de mí? Tu artista favorito. Mira Randy. Desacatate. Pues la cosa es que yo, cuando yo leí esto, yo dije, Yankee. Alesio también escribe mucho. Alesio siempre está metido. Saluda a Alesio Labrador. Siempre está metido en el Instagram. Pero este es Gálgola. Este es Gálgola. Este es Gálgola. Este es Gálgola. Pero a Alesio también. Vamos a enviarle saludos a Alesio. A Alesio, saludos. Y a Gálgola también y a Gálgola. Ese era el favorito Maytower. Pues chequéate. Cuando yo leí esto, cada vez que alguien manda un fueguito, a mí me inundan el inbox. Y yo, como no sé mucho, de momento dije, ¿a quién carajo, Don Omar? Porque yo me había olvidado de todas estas mierdas. Yo pensaba que esto era para Yankee. Porque de momento, a volver a ver esa mirada que tú tanto conoces, yo no pensé en Ozuna cuando leí esto. ¿Ustedes leyeron esto antes de...? Yo lo leí y pensé en general. Como que, ok, es para alguien, pero no pensé tampoco en Ozuna. Y la verdad es que yo dije, esto tiene que ser obligado para Yankee. Y de momento, Ozuna responde esto. Esa roncaera cuenta como otro comeback. No entendí. Hashtag caramelo, número uno por todos lados. Pronto, Remix, los vemos en la semana. Eso fue lo que... Aprovechó y metió la promo. Eso fue lo que yo leí y entendí que era para Don Omar. Claro. Sí, yo también. Y ahí tú entiendes que lo que escribió Don Omar fue para él. Sí, sí. Y viste a Ozuna tirando puños. Sí, también. Pero el otro, pero, pero... Y vino el otro y lo jetó a pelear. Digo, él no... Y Farruko también posteó algo. Pero de Farruko yo me perdí porque a mí no me gusta. Cabrón, si se está tirando Don Omar y Ozuna, que se tiren ellos dos y ya. No se meta otro. Pero de la misma manera que Randy posteó... ¿Esa tira la pasaría? ¿El qué? ¿Esa tira era? ¿Tú crees que pase? No sé. Tiene que romperla alante Don Omar. Yo creo que si no hay tira era Don Omar, porque Don Omar, ok, caro, yo soy bien fan de Don Omar, pero sabemos que no ha tirado al nivel que todo el mundo espera. Quizá era por el contrato, qué sé yo. Pero hay que ver con qué viene ahora. So, y si viene con un disco y raja a todo el mundo, Ozuna ahí va a apretar el culo, ¿entiendes? Porque Ozuna ahora mismo tiene ventaja y lo sabe que está por encima de Don Omar, cabrón, cien veces. Él está en su pic, cabrón. Pero súper cien veces, cabrón. Y hay que dársela a Ozuna en ese sentido porque fue trabajado. Tampoco es como que, ah, mira, que fue un mamey. Pero si Don Omar sale ahora con un disco, cabrón, y raja a todo el mundo, va a poner la huella de nuevo y ahí todo el mundo va a decir, ah, rayete. Yo... Y es difícil porque cuando, por ejemplo, tú eres un artista, así que llevas tanto tiempo sin jugar, de repente tienes un estrés que... Él tiene que moverse como hicieron... Yo creo que los artistas deben dejar el orgullo a veces un poquito y decirle, ay, ver quién es un ejemplo. Y el Cortés es de los que escribe bien, cabrón. Bad Bunny está por ahí siempre haciendo cosas como que unirte a esa gente y que te ayuden. Joel y Randy, el disco ese es Bad Bunny completo, cabrón. Cabrón, el disco de Joel y Randy está bien cabrón. Pero Bad Bunny lo produjo. ¿Tú lo escuchaste? Cabrón, Bad Bunny lo produjo. Escribió canciones. Le hizo el arte. So, Joel y Randy dijeron, espérate, este tipo es en la visión ahora mismo, cabrón. Ese disco se escucha hijo de puta, cabrón. Desde el principio hasta el final. Todo está cabrón. So, supieron jugar con quién moverse. Y te gustó el tema de Don Omar con... A mí me gustó todo el disco, cabrón. Todo el disco está súper bueno. Y se nota que Bad Bunny está ahí, cabrón, haciendo de las de él. ¿Por qué se nota? Por el concepto de los temas, cabrón, las pistas. Igual, él produjo el disco, cabrón. Está en todo... O sea, lo dice, pero... O se siente fresh. Se siente fresh las letras. El jueguito este que hablaste con Farruko de los cambios. ¿Qué carajo pasó, cabrón? Este tipo que es un fucking huele bicho. Tú estás al lado de un huele bicho. Ajá, los cambios en la pista. No, cabrón. Yo, mira, yo se lo dije a los panajos. Yo le dije, si un artista hace cosas para que se lo estén mamando todo el tiempo, pues papi, hay que mamárselo porque no todos los artistas hacen eso. Dime a otro artista que tú sepas que, ah, mira, le produjo un disco completo y se hace el arte de esta gente y que el disco funcione, cabrón. Cuando yo, Willy Randy, quizás no estaban tampoco. Estaban tratando de hacer cosas, pero no estaban... No había explotado. Claro. Y ahora viene este huele bicho, se mete aquí, toca el disco, y el disco está explotado y todo el mundo está bueno con él. Pues algo tiene, cabrón. Es como que está cabrón. Tener que estar hablando de él, por ahí es que tú sabes que alguien está metiendo mano, cabrón. Cabrón, a mí me gustó hasta el arte, que yo no sé si él metió la cuchara ahí, pero hasta el arte del video es como algo cabrón. Es como me... Es algo cabrón como que decir... No, no, no... El arte de este video no sea una foto de nosotros. Vamos a coger un fucking muñequito, tipo Rick and Morty. Y hay una loquera pasando. Está el garete, cabrón. No sé qué carajo piensa ese cabrón, pero está... Y qué bueno. Algo así es lo que debe hacer Don Omar también. O sea, no tiene que ser con Bad Bunny. Quizás puede ser J. Cortés, ¿entiendes? No sé, ¿sabes? Pero que quizás buscara a alguien... Y salir al día. Puedo tirar una puñita. Puedo tirar un puñón. Dilo, dilo. Vamos a volver para atrás. Es que acabo de pensar en esto, porque ustedes están hablando de este disco de Jowell y Randy. Hay una colaboración de Don Omar en este disco. Sé que está... O sea, hay mucha gente hablando de esto. Vamos a volver a este post de Don Omar y vamos a ver que Randy escribe como quedándosela. ¡Desacatate! ¿Ustedes se acuerdan que cuando Randy... Hay un video que se fue viral de alguien preguntándole en un... En un aeropuerto a Randy y que tú sientes que Ozuna como que te robó el flow. Ajá, ajá. Que a mí me pareció como que... Ya, esa pregunta es medio huele bicha a hacérsela, pero... En un aeropuerto acá. Pero mucha gente siempre ha comparado esas voces. Él empezó... Las primeras canciones de Ozuna lo que ponían era eso. O sea, como que... Ah, te pareces a Randy. Pero no, a mí era como que... Porque Randy para ese tiempo tampoco estaba sonando. Ajá. Era como que... Ok, tenemos otra voz así. Ok, tú... Es que no quiero hablar de otros artistas porque así es que nos metemos en líos. Pero yo me imagino que hay un par de gente... Y no como que no estoy... No estoy para dormir difícil hoy. Pero yo me imaginaría que... Hay artistas que dicen... Ay, si una guerrita con Randy estaría chévere, quizás. No estoy diciendo que Randy estaría... Uy, ni Farruko. Yo no estoy diciendo eso. Que peleen, que peleen esos dos años. Pero que es como cuando alguien que tú le tienes ganas de momento mete la pata. Tú te lo gozas un poquito. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Esto es como que... Sí, pero estaría muy buena esa de esto. Ya vimos los corillos. Ya vimos que Farruko es del corillo de Don Omar. Y Randy es del corillo de... No, no, Don Omar también. Digo... Ozuna tiene un corillo de 300 billones de fanáticos. Es que Ozuna está como aparte. De momento está... Don Ozuna está ahora viviendo lo que él dijo de Don Omar. Como que, ah, Don Omar no respeta a los otros. O sea, lo que dijo en el de este... Él se ve como que así ahora mismo. O sea, yo lo veo así. Lo veo como que bien aparte... De todo el mundo, cabrón. Él está ahora... Si él no estaba en el barbecue de Pacho con estos tipos. Ahí hay algo también. Porque él y Boyanuel tampoco son tampanas. Por eso. Él estaba con Manuel. Y Boyanuel tampoco son tampanas. Ahora está guerriado con todo el mundo, cabrón. Como que era... Ah, no es este, el otro. Pero con Bad Bunny nunca ha habido un tema full de ellos dos. O sea, solo ellos dos. Yo siento que ellos tienen una guerra ahí. Caron, busca todos los seis de Nibiru y te llevo lo que me da la gana. Están uno así, uno al frente de otro, por todas las carreteras, cabrón. Como que... Son como Walgreens y CBS. Ah, mira. Bad Bunny puso un ojo en la laguna. Vino este y puso Nibiru. Cayó en el clematorio allí con luces, cabrón. Y toda la vuelta. Tienen una guerra bien. Ya los sacaron todos los billboards de ellos y los de Anuel. Porque ahora pusieron el último stand-up de Chente, papi. Se fueron pelcarada. Dale a la hija. Chente, ladra, le ladra. Mira, yo no sé si ustedes saben esto. Tenemos 28 billboards, cabrón. Mira, Gorillo. Una semana, una semana, dentro de una semana, sale en mi YouTube el especial de stand-up, el último stand-up. Es mi último stand-up. Si tú quieres ver el último stand-up, tienes que suscribirte. Tienes que darle a la campanita. Porque el martes a las 7 de la noche, todo el mundo se va a paralizar. Y es más, vamos a hablar con Kankane para que traiga a los hindúes para acá. Ajá, vamos a ver si estén ven en India. Y todos ellos, aunque estén guerridos, lo ven. Ellos ven todos stand-up. By the way, hay una parte que yo pregunto algo. ¿De qué música ustedes creen que había ahí? Salen unos nombrecitos. Ajá. Unos nombrecitos. Hay exclusiva ahí que esto puede levantar quizá furia por ahí en el mundo. ¡Ay, bendito! ¡No me mencionaron a mí! Bueno, les voy a dar un hint. No es Don Omar. Puede haber una furia por ahí fuerte. No me mencionaron a mí. Mira, pues nada. Yo, ¿ustedes creen que esto puede ir más allá de...? Ojalá, ojalá. Y se tiren, se tiren. Tirar lo que queremos aquí es tirar. Yo creo que, yo no sé si se... Yo creo que se van a tirar como lo que yo he visto de Balboni y Osuna. Yo creo que con trabajo. O sea, como que... No sé, pero Don Omar ahí está apretado. Tiene que tirarle corleta. Pero, cabrón, llevamos... ¿Cuánto tiempo llevamos de programa? Llevamos media hora hablando de Don Omar. Por esto. Y Osuna puede cantar. Osuna canta, pero puede tirar también. O sea, tiene... O sea, que él ha tirado en canciones que puede rapiar. O sea, que pueden tirarse los dos. Y es joven, es joven. Tiene el flow. Don Omar, pero no... Osuna va a partir también bien duro. Pero mira que acá... Don Omar tiene que meterle y le va a meter... Porque Don Omar tiene mucha fuerza en la voz, cabrón. Pero tiradera de tres minutos, ¿entiendes? Y va a partir. No se vayan de nueve minutos. Ajá, cabrón. Y no se vayan como que... Vamos a... ¿Sabes qué? Es que sé que Don Omar va a hablar como cuatro. Que no se va a... Fígaro, Fígaro, Fígaro. Como el más voz que tiene. Tiradera con cositas. Fígaro, 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 Fígaro. Fígaro, Fígaro. Y nada, yo en verdad me sorprendería un montón... Si... Si se tiran, pero... Si se tiran... Anyway, si se tiran o no, en los 500 mil suscriptores... Chente, se va a volar la peluca. Así que sabes que tienes que... Que suscribirte, decirle a toda tu familia que se suscriban... Que a los 500 mil suscriptores... Chente, se va a volar la peluca. Entonces, también... ¡Ja, ja, ja! Y la gente... Ya, gente, como que cada vez ve que el numerito va subiendo. Y dice, espérate, esto como que... Es serio, sin peluqui. Ahí me escriben peluqui, me gusta. Se va a volar la peluca. Y en estos mil suscriptores, chente, se vuela la peluca. Mira, entonces... Tú tienes un negocio emprendedor, tienes un negocio local de cualquier... Tiendita, haces jabones, haces camisas, haces... Recortas. Haces cortas, recortas, haces cortinas, dan mantenimiento... Haces lo que sea que tú hagas. Menos música. Menos música. Si eres... Los artistas, no lo estamos aquí, no se payolea. Pero, si tienes cualquier negocio que tú tengas, puedes promocionarte aquí en Gallimbo Chopper. Todos los programas de Gallimbo Studios te puedes promocionar ahí. Que eso, mira. La gallena. Cantando Chino. 30 minutos con Giovanni Vázquez. Y otras cositas más que yo te voy a decir, pero escríbele a chopper.gallimbo.com para hablar nosotros y decirte los precios que tenemos, los paquetes promocionales y te pongas en este plan de promoción que tenemos que tú vas a romper el esquema. Y recuerda que lo que no se promociona, no se vende. ¡Bum! Escríbele al Chopper de Gallimbo Studios. Y dale like y suscríbete al canal de Gallimbo. ¿A dónde es que tienes que escribir? Lo dije. No me acuerdo si lo dije. Sí, chopper.gallimbo.com Y aprovecha y suscríbete al canal de Gallimbo Studios, en donde estos programas se están llevando a cabo. Y a los 20.000 suscriptores de ayer les van a generar una gorra de chente invisible a todo el mundo. ¡Bum! ¡Cabrón! ¡Con la firma! ¡Con la firma a todo el mundo! ¡Cabrón! ¡A los 20.000! Tú estás cabrón. By the way, quiero públicamente felicitar a Scofield, que ha jugado un papel instrumental en esta pendeja. Pero yo te voy a decir una cosa. Están cabrones que nadie haya pensado, mira, la gorra es fucking verde. Cabrón, no lo pensaba. No se va a ver. No lo pensaba nunca, cabrón. ¡Vete pa'l carajo! El video está en tingayimbo, el video de... Cabrón, nunca. ¿Lo pongo? Sí, 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 sí. Cabrón, es que de verdad están cabrones. Cabrón, si el primer día del green screen yo escribía en el grupo, nadie venga con ropa verde, y yo vine con una camisa verde. Bienvenido a... Scofield. Scofield. Real Lengu World. Tuve que cambiármela ahí. Ok, aquí está, aquí está. Déjame poner esto grande. Ok, chequense esto. Y por ahí llega la gorra que vamos a rifar. Hoy, cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores en este canal, vamos a rifar esta gorra. ¡Mira la gorra, cabrón! ¡Mira la gorra! ¡No se ve sorpresa! No se ve, no se ve. ¡Se ve, cabrón! Está bien de directo de Hogwarts. Es que es verde, Cori, es verde. Para que vea, cabrón, te vamos a dar una gorra invisible, cabrón. Todavía, todavía tiene... Son unos anormales. ¡Mira la gorra, cabrón, cabrón! Estoy bien. Me fui ayer viral. No solamente me fui viral, me fui viral en Colombia. ¡Mira! Me fui viral en Colombia. La palabra Montero es... Montero. El pueblo, el pueblo. Montería. La palabra Montería estaba trending ayer en Twitter Colombia. Porque en la entrevista que yo le hice a la superestrella, y nadie me puede decir lo contrario, Camilo es una superestrella. Tiene 14 millones de followers en Instagram. Lo que hace es sacar palo tras palo. Recientemente tuvo Tattoo Remix con Rao. Ha tenido colaboraciones con Farru. Dutu con Pedro Capó. El tipo es un caballote. Y a mí se me brinda la oportunidad de hacerle una entrevista. Y yo le hago una entrevista. Y en la entrevista, él dice algo de Montería, que parece donde él se crió de niño. Y... Cabrón, la gente está encojonada. En Colombia. Vamos a ver el clip en cuestión. Este es el clip que está viral ahora mismo. Bueno, nomás para que te hagas una idea, yo vivía en un pueblito pequeño que se llama Montería. En Montería, digamos, el cantautor, el artista no existe. Es un lugar donde todo es mucho más artesanal, donde la agricultura y la labor de pueblo es mucho más como lo que protagoniza todo. Ese es el clip en cuestión. Y aquí, ahora mismo, estoy agarrando el clip de un titular de un periódico que se llama La FM, creo. Y la noticia se titula Indignación por comentario de Camilo Echeverry sobre Montería. La cosa es que aquí agarran el clip desde este momento. Lo voy a repetir para contexto. Bueno, nomás para que te hagas una idea, yo vivía en un pueblito pequeño que se llama Montería. En Montería, digamos, el cantautor, el artista no existe. Eso es el lugar... Yo creo que ese es el issue. Pueblito y el artista y el cantautor no existen. En la noticia decía como que, ah, dijo pueblo pequeño, pero... Un pueblito. Ya yo me informé... Sí, Puerto Rico es súper pequeño y... Pero parece que el contexto de... Para la gente que no sabe nada de Camilo, Camilo, a los 13 años, entra en un reality show que se llamaba Factor XS, creo. Y se convierte en una estrella local y eventualmente llega a Bogotá. Bogotá es una ciudad... Todas estamos en Bogotá también. Nosotros tres hemos estado en Bogotá. Bogotá es gigante. Creo que hay 12 millones de... De la población de Bogotá... Déjame no hablar mierda. Déjame buscar eso. Espérate. Bogotá. Población. 7.4 millones. Anyway, 7.4 millones es dos veces lo que hay en Puerto Rico. En toda la isla de Puerto Rico. Medellín creo que son 3 millones. Monterío. Vamos a buscar Monterío. Monterío creo que son medio millón. Montería, perdón. Montería. Población. Población. Montería, población. Medio millón. Así que para los estándares de Puerto Rico es grande. En San Juan hay medio millón. Pero... Y San Juan es el área metro. Sí, pero... Ajá. Medio millón en contexto con el resto de Puerto Rico es grande. Es lo más grande. Es lo más grande. Pero Montería no es lo más grande. Así que pueblito, creo que se puede argumentar. El hecho aquí es que él dijo no es una ciudad de artistas ni cantautores. Pero de momento vamos a poner el video completo. Toda mi pregunta de dónde es que sale que Camilo diga eso. Porque yo le estaba... Estábamos hablando de cómo su familia trabajó eso. De nuestro hijo de 13 años de momento está saboreando la fama, la fortuna. Vamos a tratar de que no se vuelva loquito. Vamos a decir unas palabras de aliento. Esta es la pregunta que yo le hice para que Camilo respondiera eso. ¡Oh, qué cabrón! ¿Qué decían tus papás en esa vuelta cuando tú eras tan jovencito? ¿Te decían palabras de aliento como que, mira, esto no lo cojas tan en serio? Como que, ¿qué tipo de cosas te decían? Bueno, nomás para que te hagas una idea, yo vivía en un pueblito pequeño que se llama Montería. En Montería, digamos, el cantautor, el artista no existe. Ok. Ya aquí, lo que yo le estoy preguntando a él, el contexto es cómo tus papás bregaban contigo. Así que, esa respuesta, en verdad, es su opinión de, mira, esto es lo que yo viví cuando yo tenía 13 años. Yo era un fucking mojón. Yo me crié en este lugar que era artesanal. Mis papás son... Ajá. Que tus papás, como tus papás lo veían, pues yo vengo de un pueblo donde no es normal ver un artista, ver que sigan sus sueños por esa línea porque es bien difícil porque estás de un pueblo pequeño y piensan que todo se logra como igual que cualquier persona de Puerto Rico sin menospreciar ningún pueblo pero que diga, este, yo soy de, 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 Florida, del pueblo de Florida, Puerto Rico. A tu carrera artística no puedes hacerla viviendo allí. Todo el mundo piensa que no, pues tienes que mudarte para San Juan, tienes que irte para Carole, para lugares acá donde hay más gente que donde puedes tener éxito. Quizás eso es la forma que él lo quiso decir. Y yo pensaría que hoy por hoy quizás con la tecnología puedes tener una carrera artística en, en la Florida. Difícil, pero puede, pero, pero yo creo también que él también lo, hace 15 años no. Lo puso también como que si para los papás a lo mejor iba a ser más difícil ver los famosos porque donde ellos vienen no se acostumbra a, a ver a alguien a ese nivel, ¿entiendes? No, no porque el sitio sea malo, ¿entiendes? Es como que no estamos acostumbrados a ver a este tipo que ahora mismo está bien famoso. Y piensa quizás que eso, muchos de esos pueblos son, eso es vinculado con drogas, con el vicio, con que el hijo se pierda, que es como que algo difícil y que el papá vea como que, o sea, se me puede escajilar, puedo perder a mi hijo, que también va en contexto a la pregunta que tú le hiciste. La cosa es que, obviamente estamos hablando de esto sin vivir en Colombia, yo no, yo nunca había escuchado antes de, de esta ciudad, pero definitivamente algo que está viral. Yo me imagino que Camino no tuvo, porque hay un montón de memes, hay gente diciendo que ofendido, ahí me imagino la gente que son artistas que viven ahí, que se consideran grandes artistas, porque el trabajo de un artista también es vivírtela y tú ser fanático de tu trabajo, que estás encojonado, no sé, estamos insinuando muchas cosas, la cosa es que Camino respondió, hizo unos stories y respondió, vamos a escuchar que muy, muy sabiamente respondió de una manera sin hacer alusión a los comentarios, parece, la gente que no está en el tanto de lo que está pasando parece que él hablando como que tengo ganas de decir esto, pero en realidad él respondiendo a todo este crical de, que sucedió a raíz de la entrevista. Un par de pensamientos por aquí antes de irme a dormir, ustedes saben que yo he tenido dos momentos en mi vida, el segundo momento que es cuando salí a vivir a ciudades gigantes, donde me tocaba manejar una hora de un lugar a otro, donde no conocía al vecino, donde la puerta del vecino estaba cerrada, donde yo no entraba a tomar agua a la casa de nadie que no fuera la mía, donde no conocía a nadie por nombre y apellido, donde cada quien estaba ocupado en lo suyo, y saludar a alguien era como una interrupción, ¿no? Tuve ese segundo momento, pero también tuve el primer momento, que fue cuando viví en Montería, donde no sé si era la ilusión de niño chiquito, pero sentía que, que todo me pertenecía y que yo le pertenecía a todo, donde sentía que conocía yo a todo el mundo, donde sentía que el tipo que trabajaba en la tienda, en mi casa, en la panadería o en donde fuera que yo estuviera, éramos una gran familia todos y nos conocíamos de nombre y apellido, extraño muchísimo eso. Y bueno, lo digo también con la ilusión de que el día que yo tenga hijos, amaría que ellos pudieran ir caminando también a la Escuela de Bellas Artes a escuchar tocar María Varilla, como lo viví yo, que amaba eso. O cuando, qué sé yo, cuando me saltaba a la casa de la señora Miriam y ella desayunaba y ha hecho cabeza de gato con suero y yo no estaba invitado, pero igual me servía y desayunaba con ella. O cuando agarrábamos el balón de cualquiera y nos poníamos a jugar ahí en el parque de la bonga sin estar invitados al partido. A mí me lo vendiste, caballo. En realidad me lo vendiste. Pienso que él está hablando del contexto de él. Número uno, estoy molesto con la gente porque lo que se fue a viral fue un clip que me piratearon y no mi entrevista. Para la próxima, cuando se vaya a viral la entrevista de Len Jeremy al link original. Pero a Hal está hablando del contexto de su experiencia. Y también que eres chiquito, por ejemplo, cuando yo también era chiquito, yo conozco mucha gente, yo sí de Ponce, conozco mucha gente de Ponce, pero también conocía a todos los de mi urbanización y eso, y es como, pues tú conoces a todo el mundo porque tú tampoco socializas con gente que no conoce. Entonces, es una... Oye, la madre del que diga que Ponce es un pueblito. No, 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 cabrón, pero cabrón, es un pueblito, pero no es un pueblito de... no es tan pueblito, ¿entiendes? Es un pueblote, ¿entiendes, caballo? Mira, Héctor Lavó pudo haber hecho su carrera quedándose en Ponce. No, ni la hizo tampoco quedándose en Puerto Rico, la hizo en Nueva York el primero. Verdad, no diga eso que me ofendo. Vamos a cambiar el tema que me estoy encojonando. No, pero lo que tú dices es que tú eras de meterte en la casa del vecino, tomar agua... Exactamente, porque todo es una relación así que uno tiene... Pero igual uno va a Ponce todavía, pero igual uno va a Ponce todavía, entra en Navarro o alguien y te conocen, cabrón, y en la otra también te conozco, ah, igual si vamos a Canales nos van a conocer un montón de gente que estamos allí donde tú te criaste. Uno, uno, esa parte y él le dice y cuando lo puso en contexto cuando salió Amex, cuando salí de... Tuve la segunda etapa de mi vida que fui a un lugar donde a nadie le importa que es una gran ciudad y le dio el cariño a ser de un buen pueblo, de un pueblito y él... Con su jeco y jecoldito y olvídate que no hayan artistas, pero yo iba allí a la Escuela de Artes Bellas a escuchar un concierto, qué sé yo, la música de tal persona, o ella... Él lo que puso no es como que... Ahí no hay cultura. Yo les voy a decir algo como persona que nunca ha viajado a este maravilloso lugar. De la manera en la que él me habló de su lugar de crianza fue hermosa. O sea, él me pintó un lugar maravilloso. El hecho de que haya tocado una fibra de que... Gente, bien, cabrón. Gente, espérate, Camilo, perdón a la mía si se puede virar aquí, cabrón. Tu pueblo es muy bonito. Mira, llévenme para Montería a hacer un show. Montería, Montería. Mira, tengo un show de estando. Mira, todo Montería. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Estúpido. Pero lo que quiero decir es que la manera de describir Montería como un lugar artesanal es romántico, cabrón. Describe Miramar, describe Miramar. Es que no es así, cabrón, Miramar. Yo no conozco a mis vecinos. Pero igual yo sentí ese mismo feeling en el clip. Yo no sé ni el nombre de mis vecinos. Sí, pero tú fuiste, pero sí de la casa, sí de donde te criaste cuando vivías en una casa. Ah, ahí sí. Ahí conocías a todos. Y era lo mismo. Sí. No sé. Te daba un joto en la vecina y te daba un hamburguito si estabas hablando con el nene. El problema no son los papás ni mis vecinos, eran el corillo de mi casa. Yo no podía, en tu casa, cuando yo voy a tu casa a mí me da la impresión que cuando tú eras chiquito tú entrabas a todo el mundo. Yo, para entrar a mi casa tenía que pedir permiso. Mami, mira, José está aquí, ¿puedo entrar? Sí. Siempre me decían que sí, pero en tu casa es un party. Es más, yo estoy seguro que ahora en cuarentena continúa el party en tu casa. Más que familiar. Muy bien. yo puedo hablar como persona extranjera y yo creo que es imposible tú escuchar esa respuesta de Camilo y decir, ese lugar es una mierda. Igual en el clip que están usando, cuando él dice que es un sitio artesanal, que hay agricultura, desde ahí se escucha que es un sitio bufeado, cabrón, desde ahí él no está, yo por lo menos lo percibí así, desde que él le dice, es un sitio, me imaginé como allá hay un sitio, cabrón, que se llama El Poblito Paisa, que uno va y pues me imaginé como que algo así, ¿entiendes? Como que ese feeling de algo cercano, que tú estás con todo el mundo y todas las vueltas, desde que él dijo lo de... Cabrón, acabas de darle razón a todo el mundo que está encojonado. De joderlo, cabrón. Yo me imagino el Poblito Paisa, que es un cuadrado así, con una casita, pincelito. Y en tantos mil personas, cabrón, en ese Poblito Paisa. Chico, no, digo el feeling, pero igual si yo tengo una casa, cabrón, que cabemos dos y alguien dice, no, porque el Cofield vive en una casa que caben dos. Yo no me puedo ofender, cabrón, caben dos. Próximo artículo es, miren aquí la evidencia, comparan a Montería con el Poblito Paisa. Cabrón. Bueno, mala mía, es que yo creo que están peleando porque en ese pueblo tira más para San Juan, o sea, como que hay cosas cabronas, estructurales que lo que tira para juntas. Hay un montón de memes así. O sea, que hay más cosas que lo que tira para Salinas. Que lo que tira para Calle, que es más montoso, así, más boscoso. Yo creo que Monteiro tira como Montería. Montería. Nosotros hemos dicho el nombre mal. Sí, cabrón. Tiene sus par de Poblito Paisa. Dile Poblito Paisa. Montería, Montería. que a lo mejor es un poquito más ciudad. Tiene sus rascacielos, ajá, y esa mierda. Está como que peleando. No hay foto. No hay foto. Peleando por su orgullo. Mira, mira, mira. No hay foto. Aquí hay un tira. Montería no es ningún pueblo. All show Montería. Y hay aquí un toro. Hay un toro en la calle, cabrón. Espujando, cabrón, espujando. La moto. Este, creo que no estamos ayudando a Camilo para nada. Mira, esto es Montería. Esto es Montería. Ah, porque él tiene un poquito de razón. Sí, pero todo está el rascacielo acá. Cabrón, pero tienen el puente de Brooklyn, cabrón, el de San Francisco. El de San Francisco, el de Full House, el de Full House. Cabrón, PR no está ese puente, cabrón. PR no está ese puente. Está en el puente atirantado desde que tú fuiste en Motorita los otros días. Nacho, pero eso no se ve igual. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen. Dándole la razón a los enemigos de Camilo aquí directamente en sorpresa. Pero me gustaría visitarlo, ¿verdad? Ir para allá de camping. Mira, alguien quiere, ya que Camilo dijo que Montería era un pueblo, deberían aprenderle sin cereo. Y él dice, dirección de residencia es la habitual y alguien escribió, al lado de Gabriel donde venden el suero. Y sabes que voy a... Ok, es que no... Un pueblo, una ciudad y ese es el chisme. Cabrón, al final del día son troles de Twitter jodiendo, igual que nosotros jodimos con Residente cuando Residente dijo que Puerto Rico era plano. Estos artistas hacen entrevistas con cojones. Si tú tienes un micrófono al frente de tu cara tres horas al día, probablemente vas a decir algo que moleste o que sea tripiable. Definitivamente nadie puede convencerme a mí de que la... El deseo de Camilo era ofender a hablar mierda de su pueblo natal. Pero dijo algo y la gente hicieron fiesta. Así que nada, Camilo, ahí está. Estoy... Que tú quieres visitarlo para allá, tú quieres ir para allá, al pueblito paisa. Y si quieres aclararle su punto, dile que estás dispuesto. Yo creo que nos acabamos de cortar las patas con eso, pero en verdad es un backtrip que pase eso en tu programa porque de momento tú dices si... Si él no hubiera estado aquí y no hubiera pasado eso, ¿qué va a pasar? Eventualmente los artistas van a decir mira, yo no voy a hacer entrevistas y cada vez hay un escrutinio muy fuerte por cada fucking palabra que sale de mi boca para mencer un bicho. Esas entrevistas con Chente son demasiado picantes. Es que las preguntas de él y yo lo que pregunté es que dijeron tus papás cuando tú te hiciste famoso a los 12 años. Claro, ahora todos los artistas que se andan ahí cuando les preguntan de su pueblo mami, no, esa es la ciudad más injeputa de Colombia. Creo que Manuel Turizo es de allí. Es de allá también. Coño, eso es que un artista... Sí, pero no sé... Pero sus car... O sea, obviamente la persona puede nacer... Cuidado. Es verdad. Dale, vamos a hablar de Cardi B. Cardi B. Cardi B. Que ahí es lo mismo que estamos hablando, cabrón, en la gente jodiendo. Cardi Biza lanzó un video titulado WAP. Súper cabrón. Creo que son las siglas de Wet Ass Putty. Pussy. Chocho mojado. Wet Ass Pussy. Sí, es una canción de Bellaquera y hay varios puntos controversiales en el video musical. Punto controvertible. Así no es que le dicen a la gente jodiendo, caramba, el video yo lo oí y dije. Súper cabrón. Tengo entendido que lo más controversial es la aparición de Kylie Jenner en el video. Caramba, salió una noticia de... Creo que fue en Complex. Como que hay gente filmando. Se iba por 50.000 filmas como para que removieran esa parte del video. Qué pendejera. Mira el canto de cabrón. El video lo hago yo. O sea, como que tú no me puedes decirle eso. Y de seguro... Tú no puedes... Cabrón, tú no dices... Es precisamente el valor de Kylie Jenner. Lo que está pasando es precisamente el valor de Kylie Jenner. Tú estás cogiendo view ahí a la toquera. Es como que estamos hablando del video que yo no me entero... Yo no escucho música americana casi. Estamos hablando de eso por el peo que causó por la participación de Kylie Jenner en el video. Y había otra gente diciendo como que no merecía estar yo no sé quién ni la otra, ni esta, ni Rosalía. Y es como que... Yo no entiendo... ¿Cómo tú en tu cabeza dices? Ok, yo entiendo que tú puedes poner tu opinión. O sea, está cool poner tu opinión pero es ya, déjala ahí. Es tu opinión. Pero seguir peleando por esa opinión, por algo que tú no tienes el control tampoco porque tú ni siquiera has conocido a Kylie Jenner ni nada. Es como que es puñetero. Da tu opinión, ¿no te gustó Rosalía? ¿No te gustó la otra? Pues está bien, la tiraste. Pero seguir... Es un concurso de saber quién merecía estar y quién no merecía estar. Pero seguir en eso, seguir en eso, hacer una de esto de firma y al otro. Es como que, cabrón, en serio, cabrón, dedica tu energía para otra cosa, más positiva. Activismo de la... De mierda, cabrón. Más mierda calaña, cabrón. Vamos a hacer un movimiento para sacar... Mira el poder que puede tener el internet. Sacamos... Cabrón, yo nunca... Y no la van a sacar. O sea, yo no sé cómo carajo tú haces lo de la firma pero te tienes que sentar, cabrón, en el frente de la computadora a crear algo, compartirlo, moverlo. Cabrón, tú no haces nada con tu vida. Sí. Mámate un bicho. Tú no haces nada, cabrón. Otra cosa que fue controversial es que salen tigres en el video y tú sabes quién se quejó? Carol Baskin. Ay, que se mame. Guau. Tiger King. Ay, señor. Tiger King. Esa es una abuela de bicha. Esa es mi hijeputa más grande que yo conozco porque es como que no hagan eso pero ella tiene también uno en su casa. No, que la excusa es que esos de... Cabrón las tiene en cautiverio también. Ella no, ella no. El de ella... El de ella no, el de ella no. El de ella es... Son animales que casi que ya no pueden virar para la selva. Porque ella le pone que rescue y el otro le puso que su. Al tú ponerle rescue, big cat rescue, algo así. Mira, eso es... Es bueno porque estoy rescatando pendejas. Yo no creo... Es lo mismo. Ajá, ajá. Cabrón, hay gente que dice y puede ser verdad pero hay gente que dice un ejemplo si un tigre se cría o mejor en un sitio como que quizás llevarlo a la selva está en un poco de desventaja. Cabrón, sí. Pero a última hora el animal nace con eso. O sea, ya el tigre su esencia es ser salvaje, cabrón. O sea, es ser salvaje, cabrón. Para que tú quieras llegar. Cabrón, que si tú lo sueltas, si lo sueltas, cabrón, y viene otro tigre a atracarlo, cabrón, él le va a dar el aruñazo también, cabrón. Lógica. Es no decir, ay, a mí me crió la pendeja esta, no puedo darte un aruñazo, Para grabarse un story. Mira, vamos a volver a hablar del pueblito paisa, cabrón. Qué desastre. Mira, pues nada, eso es. A mí me gustó una canción de Cardi B que se llama I went to your phone. Went to your phone. I went to your phone last night. Es que let me, es que let me out. ¿De qué se trata? ¿De qué se trató? De que se metió, ella se metió en el celular del novio y lo picoteó. Eso fue verdad. Y de offset, de offset. Pero la canción está bien, porque la canción, si tú no entiendes inglés, pues tú lo que, el mood, la cancioncita, se escucha bien chévere, el flow está bien chévere. Ahora si entiendes inglés, el flow está bien chévere. Ahora si lo escuchas, pues tiene un mensaje ahí. Tú sabes que hay que hablar, hay que coger un episodio, y hablar de cosas que los reggaetons, podemos hablar de esto ahora, ya yo tengo uno en mente. Todos los reggaetoneros, todos los artistas del género, hay gestos que todos hacen en los videos, cuando cantan. Uno es este, uno es este. Es como estoy planificando el plan maléfico. Estoy cantando y estoy, ¿cómo puedo describir esto para la gente que estoy haciendo esto? Frosándose las manos. Ajá, mami, ¿qué es la que hay? Se frota, frotándose las manos. Y en la foto, y en la foto es así también, como que van mejorándole a no sé quién. Ajá, todos hacen eso. Echándose a un sanitizer. Ajá. Quizás es algo de... Ese es el futuro. Ese es de momento, vino Anuel, y cambió eso, porque Anuel incorporó el muñequeo. Y Anuel, cabrón, tiene esto bien pegado, porque es bien fácil decir, oye, este pegó las líneas en la cabeza, este pegó el maquillaje, pero cabrón, estoy viendo a otro rapero incorporar el muñequeo. Y como a mí no me sale, yo no sé. Ajá, pero es esta cosita de la muñeca que es de Anuel, de momento, se están convirtiendo en un estándar. Ok, vámonos, vámonos para el carajo, para nuestras casas. Vamos a estudiarlo, vamos a estudiarlo. No sé quién más, ahora estoy pensando en otro, no sé quién más. Bueno, el de nosotros, ¿cuál es el de nosotros? Pero este, el residente, se quedó haciendo esto solito, y está cool. El de Raúl es este. El de Raúl. Ah, no tiene eso. Este, señalándose, vamos a estudiarlo. Cabrón, no sé, cabrón, tengo que estudiarlo bien cabrón, porque no me acuerdo de más nadie. En los Comen. Ajá, en los Comen. ¿Qué hacen los raperos? Siempre. Mira, vámonos para el carajo, los quiero un montón, suscríbanse el martes que viene. Mira, el martes que viene voy a estar zumbando mi especial, el último stand-up, y el último stand-up que yo hice, y el último stand-up que voy a hacer. Mira, ya tiene el Camilo. Suscríbete, y dale a la campanita. Y ya tiene el Camilo. El Camilo, ahí está. ¿Qué te queda? Me bajé, cortalo y toda la Barbie, me voy a hacer más que bigotes. ¿A qué no? ¿Vas a hacer eso, en verdad? Me voy a hacer más que bigotes. ¿Y si llegan a los 500 mil? 80 se vuela la peluca. Le dije a Jake que se haga, que él tiene el afro, que se haga la carretera, el Mohawk en reversa. Eso está duro. Está bueno. Vamos para el carajo, los quiero un montón. Hasta la próxima. ¡Súbame, cariño! ¡Ah! 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 ¡Ah!